Un problema de ingenio. Un pastor le dice a otro. Y yo, amé una oveja. Y yo tengo el doble que tú. Tengo el doble que tú. Y el otro responde. Mejor me das tú una. Y tenemos los dos las mismas. Vamos, las mismas no, la misma cantidad. Venga, aquí yo. ¿Qué hago? Matemáticas de la vida diaria. ¿Seguro? Lo mismo me pasó a mí ayer. Estuve probando hasta que llegué a un número. Voy a hacerlo con ecuaciones. Le voy a llamar a X lo que tienen las ovejas que tiene el primer pastor. Y las que tiene el segundo pastor. No. Dame una oveja y yo tengo el doble que tú. Vamos a ver. Si el primero le da al segundo una oveja. El primero ¿cuánto tendría? ¿Cuántas tendría? X menos 1. ¿Vale? Si el primero le da al segundo, X menos 1 y el segundo tendría Y más 1. Y te dice que las que tiene el otro son el doble de las que tiene el primero. Esa es una ecuación. Y la segunda es, si el segundo le da al primero, el primero tendría una más de las que tenía al principio y el segundo tendría una menos. Y dice que entonces tienen las mismas. ¿Qué se puede hacer pensando? Pues sí. Probando. Voy a poner esto bonito. Yo le llamo ponerlo bonito hacer esto. Voy a pasarlo todo a la izquierda. Bueno, todo no. La Y. Bueno, esta la voy a dejar así. Y ahora en este paso voy a pasar la X para acá. Y el número para allá. Menos 2, menos 1, menos 3. Y aquí voy a pasar la Y para acá. Y el número para allá. Entonces, la voy a hacer por reducción, ya que Y tiene signo positivo aquí y aquí tiene signo negativo. Sumo menos 2X más X, menos X. Y, menos Y, menos Y, menos Y, 0. Y, menos 3, menos 2, menos 5. Si menos X es menos 5, significa que X es igual a 5. Así que X es 5. Y la puedo despejar, por ejemplo, de aquí. Y sería igual a 2X. 1 pasa restando, menos 3. 2X menos 3. 2 por 5, 10, menos 3, 7. 1 tendría que tener 5 y el otro 7. Si el de 5 le da 1, este tiene 4 y este tiene 8. Con lo cual, este tiene el doble que este. Y si este le da 1 a este, este tiene 6 y este 6. Con lo cual, tienen lo mismo. Yo lo saqué probando después de 3 minutos. Con ecuaciones, sabes que te va a salir. ¿Sí o sí? Sí. Otra. Por si os ponen una así, facilita. Eso digo yo. ¿Qué pasa? Voy a hacerlo meticulosamente. Para no equivocarme. Voy a poner un 1, incluso donde no hay denominador, para recordar que luego tengo que dividir. El mínimo común múltiplo es 15. Multiplico cada término por el mínimo común múltiplo. Ahora divido. 15 entre 3, 5. Por 2X, 10X. Menos 15 entre 1, 15. Por 4, 60. 15 entre 1, 15 por 2X, 30X. Y 15 entre 5, 3. Por 3, 9. Traspongo términos. Todos los que tienen X los voy a pasar a la izquierda. Quedaría 10X. Quedaría 10X menos 30X menor o igual que 9 más 60. Quedaría menos 20X menor o igual que 69. Puedo prometer y prometo que lo he hecho sin querer. Y ahora, cuando hay un menos delante de la X, hay que cambiarlo de sitio. Quiero decir, cambio el signo de esto, quedaría 20X. Cambio esto de lado, mayor o igual, y cambio esto de signo, menos 69. Y ahora el 20, que está multiplicando, se puede transponer dividiendo. Entonces, X tiene que ser mayor o igual que menos 69 partido 20, que es 3,45. Siguiente. Voy a ir preparándolo aquí. Vamos a ver. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Un momento... ¡Hello! ¿Qué te van a apagar? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias!